Un año más, representantes del ámbito clínico, académico, investigador, político, gestores y cargos institucionales del campo sanitario y de la sociedad, se dan cita para acompañar a la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana, celebrando el ingreso de una nueva institución académica honorífica, que este año ha recaído en el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana. Un acto como este siempre es un motivo de enorme felicidad para todos, porque es incorporar un nuevo miembro a la familia, por llamarlo de algún modo, de la Academia, pero es que además CECOBA representa a los enfermeros y enfermeras de la Comunidad Valenciana, que son las personas que se afilian a CECOBA, y por tanto incorporar a CECOBA como miembro de honor de esta Academia es incorporar un poquito de cada una de esas personas que trabajan por y para la enfermería cada año. La Laudatio al CECOBA fue leída por el ilustrísimo doctor Ávila Olivares, académico numerario, respondiendo con palabras de agradecimiento del doctor Juan José Tirado, presidente del CECOBA. Hoy es un día importante porque reconocen como académico a la institución, al CECOBA, el organismo que fundó esta Academia y que, digamos, que puso todos los recursos para que esto sea una realidad. En el momento en que surgió la posibilidad de crear Academias, pues rápidamente el CECOBA se puso en marcha. Juan José Tirado pone en valor la actividad continuada del CECOBA y agradece que se reconozca su labor. El hecho de que la Academia reconozca este esfuerzo, este trabajo, esta dedicación que tenemos los miembros del CECOBA a la enfermería y siendo ahora mismo la Academia un referente en cuanto a, digamos, el escalón máximo académico que se puede ser, pues es un orgullo. Durante el acto, también se ha entregado el premio que la Academia otorga anualmente a la Mejor Tesis Doctoral de Enfermería, que este año ha recaído en la tesis presentada por la doctora Jessica Borrul Guardeño, con el título Efecto de una intervención de educación para la salud en los conocimientos, actitudes y prácticas de las mujeres frente a la prevención del cáncer del cuello uterino. Mucha ilusión por ser la academia que es, que al final es una academia referente para todo profesional enfermero. Es un foro fundamental de debate y es un foro que, al menos es nuestra intención, debe ser la referencia para el avance del colectivo de enfermeros e enfermeras. Se abre un nuevo capítulo en la historia enfermera de la comunidad valenciana, que traerá muchos éxitos y logros que repercutirán positivamente en la atención que se brinda en nuestra comunidad. Y en una profesión, la enfermería, aún más fuerte, más visible y más valorada en nuestra sociedad.